¿Qué es el estudio Géminis? El estudio Géminis es otro enfoque porque es un estudio basado en la biterapia, en pacientes naives de tratamiento y como decía Valeria, un estudio realizado en 21 países, un estudio internacional, multicéntrico, doble ciego, con lo cual eran importantes los resultados porque si bien teníamos el antecedente de estudios con biterapia basado en dolutegravir 3TC, eran estudios pilotos que no tenían todas estas condiciones. El estudio arrojó una muy buena efectividad en ambas ramas, demostrando que la biterapia en estos pacientes es no inferior, lo cual es un dato muy importante y sin ninguna diferencia en realidad significativa en cuanto a fallo virológico, lo cual es importante, o sea, fallaron algunos pacientes pero sin desarrollar mutaciones y algunas se vieron diferencias como era esperable en cuanto al cambio a nivel óseo y en cuanto a la función general en la jama obviamente que tenía ante no COVID. Pero los resultados a 48 semanas demuestran no inferioridad en la biterapia con más de un 90% de efectividad. Es un estudio con cerca de 1.500 pacientes, o sea, que está empezando a dar cada vez más sustento a estas estrategias nuevas con dos drogas que, bueno, venimos explorando hace tiempo. Y otro punto interesante que tiene ese estudio es que tiene un largo seguimiento, o sea, va a tener un seguimiento a tres años, con lo cual los datos que van a venir van a ser importantes para comparar, digamos, estos primeros resultados exitosos del primer año de tratamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!